¡Hola Rocío, hola Irene, hola Mateo! ¡Hola! Hoy os voy a hacer un juego con cartas, pero no con unas cartas cualquiera, con unas cartas muy especiales. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Mirad, porque son unas cartas que han dibujado los niños. Niños como vosotros, mirad. Hay de todo. Cajas de regalos, casas, flores, muñecas, pelotas, cometas, ratones, coches, patolos, mariposas, cucuruchos, de decir, todo lo que ellos han pedido en tu casa. Mirad, pero esta baraja también tiene algo muy especial. Es una baraja que da premios. Sí, sí, da premios. Mirad, aquí, en esta bandeja, veréis que hay una bolsa, y dentro de esta bolsa hay un premio. Pero lo vamos a hacer con magia. ¿Vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mirad, las cartas se van a mezclar. Y se van a ir echando cartas encima de la mesa. De una en una, de dos en dos, de montoncitos. Y cuando vosotros me digáis parar, yo paro. Y justo en ese punto pondremos la bandejita, ¿vale? Para que yo no pueda hacer ningún tipo de trampa. Vale, vale. Y la carta que queda aquí, si coincide con lo que hay en la bolsa, os lleváis el premio. Vale, vale. Si no coincide, no lo lleváis. ¿Os atrevéis? Sí. Bueno, más que un juego de magia, es un juego de suerte, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que las cartas las mezcle, mamá. Venga, Rocío, mezcla las cartas. ¿Vale? Ahí, como tú quieras. Os lo vuelvo a recordar, es un juego, ¿eh? Sí. Os podéis llevar el premio o no lo podéis llevar. Es decir, si lo que sale en la carta elegida coincide con lo que hay en la bolsa, os lo lleváis. Si no coincide, no lo lleváis. Vale. Entonces, empezamos. Yo voy a ir echando cartas. Primero de dos en dos, una, tres, dos... Cuando me digáis, yo paro, ¿vale? Vale. Ya. Ya. ¿Hecho esta o no la he hecho? Eh... échala. La he hecho. ¿Más? No. ¿Estáis claro? Sí. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Sí? Vale. Para que yo no pueda manipular nada, ahí. Ya no puedo tocar ninguna carta ni puedo hacer absolutamente nada, ¿vale? Vale. Vale. Nada. Y esta la dejo ahí. A ver, aquí tenemos la bolsa con el premio. A ver... A ver... ¡Ah! ¡Una piruleta en forma... No, 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 no. Una piruleta en forma de corazón. Ahí está. Mirad, si la carta que hay aquí es la piruleta o la lleváis. Vale. Vale, vale, vale. Si no es la piruleta, no la lleváis. ¿Vale? Vale. Entonces, a ver... Voy a coger... voy a coger... uy, 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 uy... ¿Qué es magia? Estamos en un espectáculo de magia. Sí, 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 hombre. Sí, entonces, ¿qué queréis? ¿Que sea algo? Sí, de verdad que sí. Lo habéis deseado tanto, 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 que la magia se ha producido. Y aunque no lo creáis, juntos salís para mí. En la piruleta que os lleváis de regalo. ¡Gracias! Y por petición popular, ya que ha habido un gran dilema por la piruleta, repetimos el efecto. Por favor, Irene, ¿vienes? Vale. Venga, ven aquí. A ver. ¿Sabes que aquí tenemos esta baraja que ha sido dibujada por quién? Por los niños. ¿Con los niños están chulos los dibujos? Sí. Aquí están muy chulos. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿La bandeja con qué? Con un regalo. Con el regalo que los vamos a dejar aquí, ¿vale? Es decir, para que no lo vean. Quiero que hagas lo siguiente. Ya sabes cómo va esto. Si la carta coincide con lo que hay en la bolsa. Me lo llevo. Y si no. Lo aguanto. Lo aguanto si no te da. Bueno. Venga. Mezcla las cartas. Mezcala. Muy bien. Así. Mezcla. Mezcla cuando quieras. Paras. ¿Eh? Toma. Ahí. Venga. Como antes. ¿Vale? Yo vine echando cartas. Primero unas poquitas. De dos en dos. De una en una. Cuando tú me digas yo paro, ¿vale? Paro. ¿Estás segura? Sí. ¿Esa o esa? Esa. Vale. ¿Quieres volver a cambiar? No. En el momento que yo ponga la bandeja encima, se acabó. Vale. Vale. ¿Quieres cambiar? No. ¿No? Ponemos la bandeja encima. ¿Qué hay en la bolsa? A ver. Hay. Una muñeca. A ver. Una muñeca. Qué bonita. ¿La quieres? Sí. Pues para que te lleves la muñeca, esta carta que tiene que ser. Que coincide con la muñeca. Tiene que coincide. Es decir, tiene que ser. Una muñeca. Una carta con el dibujo de una muñeca. Y tú te crees que después de que tú has mezclado, de que me has parado cuando has querido esta carta que hay aquí, ¿va a ser una muñeca? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es magia. Porque es magia. Que sí. A veces también los magos fallan, ¿eh? No te hagas ilusión. Pero en este caso, ¿eh? Es magia. De verdad. Porque es una muñeca. Irene, te llevas tu muñeca. Qué guay. Gracias. A que te mola. Adiós. Adiós.